Contigo sale el sol Ángela Quilar ya no está feliz con Cristian Obal. La relación de ambos cantantes mexicanos no se ha exento de críticas, rumores, teorías y claramente ataques en su contra. Sin embargo, de primera manera, todo apuntaría que en verdad a ellos dos poco y nada les ha importado. No obstante, ahora la cantante mexicana compartirá un par de fotos a través de stories de Instagram en su paso por París, del que sabemos que ya tienen un tiempo allí, pues incluso fueron captados en el Disneyland de aquel lugar, donde un fanático pidió foto y aunque sí se la dieron, en ella no aparecen juntos, sino que el cantante de botella tras botella ha estado presente en la Semana de la Moda Masculina en París, por ser invitado especial, presumiendo sus múltiples tatuajes, junto a famosos como Robert Pattinson, Bad Bunny y Maluma. Sin embargo, Ángela no apareció en este lugar, y a veces sonrientes cuando se topaba con una cámara. Eso sí, Ángela brilló por su ausencia en cada lugar, sino que en su caso, referente con las fotos que compartieron, la única donde aparece con Nodal, ni siquiera se puede ver su rostro. Y aunque si bien de tema de fondo pone la canción nueva de Nodal, el hecho que no aparezcan sus rostros dice mucho para todos, ya que en las otras fotos que compartió referentes con París-Francia, únicamente aparece ella. Sino que en otra foto donde aparecen arriba de un auto, si bien se puede ver los tatuajes del cuello de Nodal, la cantante no deja de enfocarse a sí misma, dando a entender que no quería que su pareja volviera a aparecer, al menos por ahora en sus redes. Así no pensara más de un fanático que tal vez ella ya no estaría tan feliz al lado de él.